Mi nombre es Paula Andrea Mila Jiménez, tengo 25 años y soy teletrabajadora de EPS Famisanal. Yo tengo una paraparecia espástica en miembros inferiores, según los neurólogos es una enfermedad huérfana, que es hereditaria, la tengo hace 10 años. Se trata de que mis piernas son bastante rígidas, no tengo fuerza y no tengo equilibrio. Gracias a Dios he tenido siempre el apoyo de mi familia, principalmente de mi madre, que en paz descanse y lo que más me da motivos para seguir adelante son mis hijos. Mi condición de conseguir trabajo sí es bastante difícil. Yo empecé mi experiencia laboral a los 16 años, recién graduada del colegio, pero ya al enfrentarte a conseguir trabajo en una empresa es bastante complicado. Bueno, el teletrabajo llegó en el momento que más me necesitaba, pues porque mi mamá había fallecido recientemente. Ella era la que me ayudaba tanto con mi cuidado como con el de mis hijos. Entonces, pues en esos momentos yo estaba sola con mi papá, sin trabajo. EPS Famisanat, pues llegó en esos momentos. El trabajo, pues fue una entrevista como cualquier persona normal, presenté pruebas como capacitación como una persona normal, pero sí me apoyaron mucho para que este trabajo fuera modo teletrabajo. Bueno, el teletrabajo me ha beneficiado de muchísimas maneras, sobre todo de que he evitado demasiados accidentes. Entonces, yo puedo estar tranquila en mi casa, viendo el proceso de mis hijos. Pues yo obviamente me levanto muy temprano a atender a mis hijos para la hora que ya tengo que entrar a trabajar en mi computador en escritorio. Ya estar libre, no tener nada que hacer ni interrumpir en mi horario laboral. Entonces, sí me ha beneficiado muchísimo el poder estar con mis hijos, el poder aportar económicamente a mi casa, el poder mantener un poco mi salud y mi bienestar, porque como no salgo, pues no corro ningún riesgo en transporte público ni nada. Y pues el crecimiento personal, sobre todo. Yo le agradezco demasiado al Mintic por estos beneficios, por estas oportunidades como el teletrabajo. Porque personas que también están en mi misma situación, en mi misma condición o de pronto que ya ven que ya no hay caminos de salida, esto es un camino. Esta es una salida para que nosotros también nos sentamos útiles para esta sociedad y poder, lo que te decía ahorita, poder crecer como personas y sentirnos útiles.